Hoy vamos a ver un contenido en el cual nos habéis preguntado mucho sobre él. Hemos estado comentando pequeños micro contenidos, no hemos hecho ningún contenido como este y ya teníamos ganas de sacarlo porque, como os digo, nos lo habéis preguntado bastante. Es el BWAP y este indicador tiene un interés relativo porque cuando vemos informes, por ejemplo, de empresas como Goldman Sachs, JP Morgan, son grandes operadores del mercado, cuando presentan sus reportes anuales en los cuales están mostrando los beneficios que obtienen y dan una especificación detallada con unos informes que todo el mundo puede consultar estos informes. No es ningún secreto. Hablamos de los formularios 10K en los cuales estas empresas muestran a sus inversores qué tipo de actividades realizan, en qué se basan para ello y una parte, vemos dentro de estos informes, es el BWAP. Esto es lo que le despertó en su momento a Adam Ortiz, es el trader que nos va a comentar cómo hace un uso profesional de esta herramienta, por qué la hace y este va a ser el primer contenido donde vamos a ver toda la parte teórica. Os advierto de entrada que es un contenido bastante tosco, hablamos de un nivel técnico, podríamos decir que no es básico, es bastante medio, a veces, en algunos momentos, tirando alto. Y yo he disfrutado muchísimo con esta, verás, una conversación amena que estamos teniendo, que aunque es larga, es muy interesante. Y no me enrollo más. Vamos a ver el contenido. Y recuerda, ese like si te ha gustado, ¿vale? Tu pequeña aportación para que en nuestro canal crezcan este tipo de contenidos. Bueno, no sé si es BWAP, BWAP, VWAP. ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo prefieres que llamemos? Yo prefiero que usemos el término BWAP. BWAP, BWAP. Me es más familiar. Vale, pues hoy vamos a estar hablando del BWAP y cómo Adam lo aplica en su operativa. Además, vamos a tener unos cuantos tips, vamos a ver cómo podemos machacar esta herramienta al máximo para sacarle el máximo partido. Y antes de nada, antes de empezar, pues, bueno, me gustaría que hablásemos un poco sobre Adam, ¿no? ¿Quién es Adam? ¿Qué nos va a contar aquí sobre el BWAP? Adam es de Chile, chileno, ¿no? Sí, así es. Sí, yo soy del extremo sur del mundo, de Chile, luego de la cordillera. Hay un pequeño país que se llama Chile. Bueno, de ahí provengo. Tengo 31 años. Hoy día me dedico al trading. Gran parte, o sea, el 90% de mis ingresos provienen de esta fuente de trabajo que para mí al final del día es un trabajo y no es un pasatiempo. Y llevo tres meses, o sea, perdón, tres años trabajando en trading y estudiando y haciendo clases, tomando cursos, qué sé yo, y con distintos tipos de herramientas. Y aproximadamente hace como un año tomé un curso con Armaga FX, donde veíamos harto de order flow y la estructural, o lo fuerte ahí era el volumen y cómo se podía administrar el volumen de los mercados. Hoy por hoy... Aprovecho este inciso. ¿Qué sacaste de Armaga? ¿Qué es lo que te llevaste? ¿Qué es lo que podríamos decir que más te impactó? Primero, o sea, yo en todas partes lo he comentado, amigos, etcétera, y al final del día Armaga tiene una muy buena formación académica, una estructura del curso que ellos dan es muy académico, algo muy poco visto en esta industria y en la parte del idioma español, que normalmente son cursos que carecen bastante de bibliografía, de fuentes de información, de qué tan cierto es lo que te dicen, qué sé yo, pero Armaga yo creo que dentro de lo fuerte que tiene es todo eso, o sea, siempre hay un argumento de dónde proviene la lógica de pensamiento que estamos teniendo, y en los términos prácticos, lo más fuerte de Armaga es, siento yo, lo que me dejó a mí es la importancia del volumen dentro de los mercados y cómo se puede administrar o cómo se puede interpretar la información que el volumen tiene y te entrega. Por ejemplo, volumen agresivo, volumen de compra agresivo, volumen de venta agresivo, la resistencia que están teniendo, el contrapeso, compra activa, compra pasiva, todo eso. Y lo otro es que, como te digo, que entregan la información de una forma modular, con esquema, y muy bien estructurada y muy académico, muy académico, siempre es progresivo, de menos a más. Y lo otro que, no sé, nosotros tenemos el contacto, ya terminamos, yo terminé mi curso y, no sé, siempre hemos tenido contacto yo contigo, Claudio, con Eric. ¿Qué año fue? Creo que el año pasado, en junio del año pasado, ya serán como un año o tres meses, un año y medio, puede ser. Pero bueno, tú has ido adaptando todo esto, porque tú eres, bueno, eres más estadístico a todo eso. Y hoy lo veremos un poco con lo que vamos a comentar, que eres un poco más, como estoy comentando, más estadístico. Tú has añadido esa parte estadística. ¿Tú eras auditor? Sí, yo de formación profesional soy contador auditor y tengo un magíster de tributación internacional. Entonces, tú, el tema de la estadística, ¿te faltaba en el trading? Sí, sí. Yo siempre, también otra cosa, siempre he comentado con mi grupo de amigos que, primero, por ejemplo, el tema del order flow me ayudó mucho a identificar los números, a identificar cuántas son las órdenes específicas. Como te comentaba, yo por mi parte formativa, que soy contador auditor y dentro de todo, yo tenía que revisar procesos y también revisar la contabilidad de la compañía y, por lo tanto, mi trabajo era muy numérico, muy estadístico, mucho de tomar muestras, mucho de revisar el universo de los datos, la procedencia de los compradores, procedencia de dólares, todo lo que es datos relacionados con el negocio. Entonces, teníamos que tener una estructura matemática sólida. Cuando llego a hacer trading o entré a los mercados financieros, y por supuesto que tomé, que vi casi todos los canales de YouTube que están en idioma español, otros en inglés, etcétera, la gran carencia que tienen, o la gran fortaleza que tienen, es que te muestran mucha geometría, muchos triángulos, velas, o sea, muchos triángulos, muchos dibujos geométricos, te podría decir. Y yo personalmente no soy geométrico, yo soy aritmético, ¿entendí? Dicen más de las matemáticas, los números. Entonces me faltaba eso cuando me decían, no sé, un hombro, cabeza, hombro, que eso es aritmética, o son figuras geométricas, perdón, eso es geométrica, son figuras geométricas que tratan de homologar cierta idea, no sé. Un doble piso son dos triángulos invertidos, un doble techo son dos triángulos hacia arriba, ¿entendí? Depende de la inclinación, el ángulo, qué sé. Por eso te digo, eso es pura geometría, dicho sea de paso, no creo que esté mal ni que sea malo, pero, como te digo, para mí, para mi sinapsis que tengo en mi cabeza, no era lo suficiente y me faltaban los números, como te digo. Entonces me faltaba la parte aritmética, la parte algebraica, y por medio de la aritmética, cuando vi los números, y después cuando vi la álgebra y vi las funciones, fórmulas, llego a la estadística, ¿entendí? Entonces hoy en día me hace mucho sentido interpretar los datos de los mercados financieros, ya sean los datos de precios, los datos de volumen, los datos de tiempo, desde un prisma matemático, pero siempre apoyado desde la estadística, desde la estadística aplicada que enseñan en distintas universidades, o sea, acá cuando hablamos de la campana Gauss, es algo que enseñan en Londres, en Nueva York, en Chile, en Madrid, o sea, todo el mundo comprende cuál fue el aporte de Gauss en nuestro conocimiento estadístico. Y yo dije, ¿cómo se puede, o quizás existe una herramienta estadística para interpretar los mercados financieros? Porque al final del día son un mar de datos, o sea, los mercados financieros son un conjunto muy grande de datos que nosotros tratamos de interpretarlos por vía gráficos. ¿Cómo has digerido todo esto? Porque, claro, datos a millones, ¿no? ¿Esto cómo lo digiere una persona? Es bastante complejo, ¿no? Además, si quieres empezar a añadirle estadísticas, quieres añadirle otro tipo de información, esto, medirlo... Sí, como he comentado anteriormente, yo creo que la fortaleza de los mercados financieros actuales es que, una, son globalizados, por ejemplo, un chileno, una persona como yo de Chile, puede estar operando en los mercados financieros de Nueva York, o de Shanghai, o de Hong Kong, qué sé yo, 24-7. Tenemos un mercado electrónico que son conectados, acceso a los mercados que antes no existían, una infinidad de cosas buenas que ha traído la tecnología, pero, a su vez, también ha traído una gran competencia. Entonces... Claro, y para cerrar, para concluir, claro, hoy día yo llego a la estadística, pero también con los ojos bien abiertos, con el sentido de que las estadísticas son limitadas, ¿me entendí? O sea, son una muy buena herramienta de... De hecho, en los ramos matemáticos se llama probabilidad y estadística, que se utilizan como... Para poder, entre comillas, predecir o ver un evento futuro en base a la historia, pero también lo que... Esta gran herramienta tiene una debilidad, y que nací Nicolás Talef, que es un gran autor de los mercados financieros, él lo plantea de forma espectacular en su libro El Cidne Negro, que hay ciertos eventos que son el factor caos o el factor X, que no están en la historia, que nunca han ocurrido, y que, por lo tanto, la estadística queda corta, no es una herramienta que logra ver ese ángulo... Ese ángulo muerto, se podría decir. El mismo ángulo muerto que tenemos cuando vemos hacia atrás en los vehículos, hay un pequeño ángulo que no se ve y normalmente ocurre un accidente. Entonces, así pasa también... La estadística, la mayor limitante de la estadística es que si hay un evento que nunca ha ocurrido y no está, por lo tanto, en los registros históricos, no es parte de la distribución normal, no es parte de los antecedentes, por lo tanto, podría ocurrir cualquier cosa. Y de ahí los flashcratch terminan pasando eso. Pues vamos a ver qué tenemos para hoy, si te parece. Ya, lo que vamos a ver va a ser el BWAP como una herramienta para tomar decisiones en el trading. Vamos a ver cuáles son sus fundamentos matemáticos, cómo se construye la línea que nosotros vemos en los gráficos. Y también vamos a ver las derivadas que salen del BWAP y qué significan y qué importancias tienen la primera, la segunda y la tercera derivada y le vamos a dar cierta gradualidad de importancia a la primera versus segunda versus tercera y entre ellas. Al final de esto vamos a ver cómo el volumen o el volumen y el precio, y vamos a ver cómo se conjugan el volumen y el precio dentro de las fórmulas de BWAP para ayudarnos a nosotros en el proceso de toma de decisión que en términos muy simplistas el proceso de toma de decisión de un trader son tres, que es comprar, vender o solamente esperar. Comprar, vender o no hacer nada. O no hacer nada, claro. Muy bien, muy bien. Acá, esta es una gran pregunta que yo me hacía, me hice en tiempo, que, bueno, todo el mundo habla de que la gran estrategia base del trading tiene que ser comprar barato y vender caro. ¿Vale? Y eso suena lógico, incluso suena que si alguien no lo está haciendo está equivocado y no está haciendo trading. ¿Cierto? Pero ahí me nacen dos preguntas, siempre usando la filosofía como herramienta base, así como el método socrático de ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y cómo? ¿y cómo? ¿y cómo? Me nace la pregunta de ¿qué es barato y qué es caro? Porque comprar y vender eso, si sabemos qué son posibles. Podríamos decir que algo está barato o caro es un poco subjetivo, ¿no? Exactamente. Yo llego a esa conclusión. O sea, por eso, comprar, sabemos que es un contrato entre privados y vender... Ambos son un acto de contrato entre privados haciendo una definición muy base desde el derecho, ¿cierto? Desde el derecho romano usándolo como apoyo. Pero, claro, nos quedan esas gran dudas de qué es barato y qué es caro. Entonces, cuando nosotros hacemos o comparamos un producto o un servicio y le definimos un precio, ya sean dólares o en euros o en pesos chilenos, o en pesos argentinos, lo que sea, y decimos oye, ¿esto es barato? Eso es bastante subjetivo porque depende mucho del observador o depende mucho de la persona a quien le estás preguntando. Por lo tanto, va mucho de caso a caso. Por ejemplo, si yo te dijera a ti, Claudio, el kilo de pan vale un euro... Eso te iba a decir. Depende también de la sociedad, la región en la que viva. Exacto. Entonces, hoy día es un tema que toma demasiada relevancia porque la gran virtud de los mercados financieros hoy día es que son globales y nos juntan a personas de distintos idiomas, idiosincrasia, cultura, infinidad de cosas, pero aún así tenemos que llegar a conclusiones de barato y caro. Entonces, cuando le preguntamos a alguien de Shanghái qué sé yo, cuánto vale un kilo de pan, nos va a decir X y Claudio va a poder decir que eso es barato y quizás yo diga que sea caro o viceversa. Por lo tanto, si le preguntamos a cada uno de las 7.000 personas que existe, de los 7.000 millones de personas que existen en el mundo, cada uno va a tener una opinión distinta y variada en términos de barato o caro o muy barato o muy caro. Por lo tanto, como dices tú Claudio, parece ser que pasa a ser un tema subjetivo más que objetivo. Entonces, ahí me nació la pregunta de cómo puedo darle sustancia a esto, cómo puedo medir esto. ¿Cómo podría definir qué es barato? Un punto de referencia. Claro. Sería. Exactamente. Exactamente. Entonces, llego a la conclusión de que lo barato y lo caro depende a quién le pregunte, pero todo el mundo usamos un punto de comparación. Así que cuando yo te digo un kilo de pan vale un euro, tú me podrías decir caro o barato, al final del día estamos comparándolo con tu realidad versus la situación dada. ¿Cierto? Como es comparativo necesitamos algo contra qué contra qué contraponerlo. Contra qué contraponer nuestra realidad o el dato que nosotros manejamos. Contrastarlo. Contrastarlo, exactamente. Y así podríamos decir porque al final del día el término de barato o caro es una cuestión subjetiva que depende de un punto de comparación. Eso podríamos decir como una conclusión aproximada. sin tangencialmente hacia la verdad creo yo. Por supuesto que podríamos hacer una definición mucho más académica, más completa. Entonces yo dije o lo que hacia cómo continúo con la historia ¿contra qué lo puedo comparar? Entonces lo que yo busqué es cómo cómo se puede comparar o cómo se puede identificar la opinión de mucha gente de muchos datos o de una gran masa cuando hacemos cierta pregunta por ejemplo. Y eso es muy fácil o sea una herramienta muy fácil por ejemplo cuando hacen los censos en un país que son una gran procedencia de datos se va la gente y se capturan los datos no sé pues vienen los censos vienen registrados mínimo desde la época del antiguo Egipto que se hacen censos entonces tienen un objetivo que es tomar los datos procesarlos y tomar decisiones ese es como el proceso que se hace entonces lo que hice la herramienta que busqué yo lo que hace al final del día BWAP que es toma todas las decisiones de compra y venta todos los match que se han hecho en los mercados entre compradores y vendedores toma todo lo ocurrido dentro de un día y determina dónde está la mayor población o dónde está el mayor porcentaje de transacciones que se han ejecutado en un día en una semana en un mes en un trimestre en un semestre o en un año depende cómo lo queramos analizar y depende del marco temporal que queramos analizar por supuesto por lo tanto eso es lo que hace BWAP y la desviación estándar que toma las opiniones de todos y las opiniones por medio de la acción que ejecutaron que cuando lo particular de los mercados financieros es que cuando alguien opina no solamente está opinando desde la tranquilidad de que su opinión no va a ejecutar ninguna acción en favor o en contra de él no va a tener ningún efecto al contrario en los mercados financieros cuando alguien opina y ejerce una compra esa compra va a generar un efecto va a ser una ganancia o una pérdida para él o para su cuenta y a su vez cuando alguien ejecuta una venta eso va a poder generar una ganancia o una pérdida para su cuenta por lo tanto son opiniones que tienen que están correlacionadas con riesgo y por lo tanto cuando tiene riesgo y el riesgo de perder su capital o perder su dinero son decisiones que tienden a ser más racionales entre comillas sabemos que los mercados y ahí hay dos grandes líneas de pensamiento en que los mercados son racionales son emocionales yo personalmente soy más de un punto neutro que los mercados tienen parte de que son racional hay una lógica subyacente pero también hay una cuestión emocional por ejemplo cuando vemos el tema de los flash crash cuando vemos subidas que no tienen ningún argumento que se llevan recompras de acciones cuando hay otras cosas si hay un factor más de impulsividad de miedo claro el emocional lo vemos también con el pánico recientemente este año hemos tenido en los índices esta caída por el virus por el coronavirus y tiene todo el sentido porque al final del día son por mucho que sean tres decisiones de comprar vender o esperar son decisiones que provienen de un cerebro humano por decirlo de una manera por lo tanto son decisiones humanas y las decisiones humanas lo que pasa en nuestro cerebro son ambas cosas a la vez o sea tenemos una parte racional y tenemos una parte emocional por lo tanto podríamos decir que los mercados financieros son una gran extrapolación de lo que la sociedad de un país hoy día como son globales lo que el mundo piensa tanto si es racional o si es emocional entonces todo esto ¿cómo lo podemos recoger? sí todo esto todo esta información ahora ya tenemos la información esta del valor determinado por el propio mercado sí entonces es una información que proviene del mercado que no la calculamos nosotros que son los datos puros del mercado y nosotros solamente nos enfocamos en la parte importante ¿y por qué le decimos importante? porque se va a concentrar el 70% aproximado de todas las transacciones del mercado y a eso nosotros lo vamos a denominar área de valor podemos usar un área de valor absoluto que es puramente el volumen o podemos usar un área de valor relativo que ahí pusamos el VWAP ¿ya? porque el VWAP es el el volumen perdón es el precio ponderado por volumen entonces tenemos esas dos herramientas y cada cual podría usar yo uso VWAP que es que es entre comillas más subjetivo porque utilizo la variable precio y volumen pero también podría usar la transacción absoluta que podría utilizar el perfil de volumen o el perfil de transacciones también y ahí tengo un dato un dato absoluto un dato puro o sea si son 50.000 son 50.000 en este otro caso van a ser 48.000 porque está ponderado por el precio ¿se entiende? y cuando nosotros logramos encontrar el punto neutro o el punto muerto o el promedio ponderado de cualquier variable podemos aplicar cierta lógica de probabilidad y estadística que es cualquier desviación menor de una variable va a tender a su media va a regresar al promedio y esas son son leyes de la estadística entonces es lógico claro tiene sentido porque pesa mucho más el conjunto que un dato aislado esa es la lógica subyacente por lo tanto cuando el precio está abajo del valor ahí podríamos decir que algo está barato y cuando el precio está sobre el valor podríamos decir que algo está caro vale entonces para hacer un pequeño resumen definimos el precio medio que es el que tiene la mayor cantidad de negociaciones y estas zonas que estamos viendo superior e inferior es la que nos pueden determinar barato y caro así es nos ayudan nos ayudan a orientarnos o a saber dónde estamos si el mercado está sobrecomprado sobrevendido o usar los términos coloquiales más simples que si el mercado está barato o está caro dicho sea de paso y esto es muy importante no porque esté barato significa que el mercado va a subir y no porque esté caro significa que va a bajar hemos visto por ejemplo el año pasado que un mercado que estaba caro seguía siendo comprado seguían comprándolo y ahí nos podemos apoyar en herramientas como el order flow donde vemos que el mercado aunque estadísticamente está caro siguen entrando órdenes agresivas de compra y eso y la causa y el efecto de eso va a ser incremento de los precios y a su vez las caídas a su vez cuando vemos bueno luego lo vemos también con más detalle nos pondremos gráficos nos pondremos delante de ello ya pues como te comentaba Claudio yo soy más de la aritmética y del álgebra y de ahí claramente saqué el tema estadístico y probabilidad y la herramienta que yo utilizo para mi proceso de toma de decisiones para mi sistema es la distribución gaussiana y vamos a ver qué significa la distribución gaussiana o distribución normal que también se conoce o la campana de gauss en los mercados financieros cómo lo podemos aplicar y también vamos a mostrar los argumentos de por qué por qué es bueno utilizarlo dado que hay otros operadores que también lo utilizan y vamos a ver qué otros operadores también utilizan esta herramienta ¿qué es la distribución gaussiana? sería sería la primera pregunta ¿no? sí la distribución gaussiana para paréntesis para toda la audiencia yo no soy estadístico así que no voy a dar una definición así de libro de lo que es sino que voy a tratar de ser lo más lo más simplista con la definición es tomar todos los datos es tomar todos los datos que provengan por ejemplo esto se hace muy común en la universidad el caso clásico es son las el tamaño cuánto cuánto mide cada persona no sé pues si en la sala de clase hay 40 personas y por supuesto que hay personas que miden un metro y medio dos metros metro ochenta metro ochenta unas infinidad se toman todas las distancias de cuánto mide cada persona y se hace una distribución normal entonces ¿para qué sirve eso? para saber dónde está concentrado la mayor proporción de los tamaños no sé por ejemplo en Chile el promedio o lo normal lo normal estadístico que un hombre mida entre un metro sesenta y un metro ochenta por ejemplo y eso va cambiando de país en país pues no sé pues en Europa son más grandes y sin finidad de datos pues entonces y así se puede hacer estudios de población de estatura del hombre de la mujer esto se utiliza mucho en medicina no sé qué remedio no sé una aspirina le ayuda al noventa y nueve por ciento de la población ¿me entendí? entonces es una herramienta que sirve para para identificar dónde está el grueso de los datos muy bien aquí ya entramos en estadística sí sí esto es estadística y como te digo la estadística tiene un campo de ocupación hoy día desde la medicina arquitectura matemática auditoría que nosotros tomamos los datos de compradores vendedores y teníamos que hacer una distribución normal y tomar muestras en un cierto proceso de muestreo para focalizarnos en lo importante en lo relevante y no revisar todos los clientes todos los proveedores porque sería infinito o sea hoy día las empresas son extremadamente grandes y tienen una cantidad de transacciones que hacen enorme que si no utilizáramos herramientas como la estadística nos podríamos pasar años y años revisando antecedentes que no que no son necesarios entonces esto nos ayuda a identificar qué es lo importante y focalizarnos en eso entonces en base a la normalidad estadística dice que el 70% el 68,27% de todos los datos que uno toma van a estar dentro de la primera derivada positiva y negativa ahí es decir ahí tomamos el grueso ahí está el grueso de la información entonces ahí es cuando decimos es normal por ejemplo cuando decimos cuánto mide Adam Adam mide 1,70m tiene una estatura normal ¿se entiende? entras dentro de ese abanico ¿no? ese rango que se considera el promedio claro exactamente pero por ejemplo mi hermano mide casi 2 metros y él se sale del rango entonces él estaría en uno de los extremos de esta distribución normal entonces para eso nos sirve para poder como decimos comparar para tener un punto de comparación para saber dónde está el punto neutro o dónde está la mitad mejor dicho muy bien y esto aplicado al trading lo que hacemos es estar calculando la cantidad de volumen que se negocia para saber dónde está la cantidad promedio exactamente muy bien entonces esto aplicado al trading claro tiene esa ventaja o esa esa herramienta se podría decir que que con esto nosotros podemos identificar de forma estadística de forma matemática y ya no subjetiva y lo otro importante que aquí nosotros consideramos bueno ya lo vamos a explicar más adelante pero aquí está considerado el volumen el precio y está considerada la variable tiempo porque se usa un contexto o sea decimos cuál es el promedio del día de ayer por ejemplo cuál es el promedio de la semana anterior o cuál es el promedio o el fuerte o el grueso de las transacciones de estas semanas considerando que hoy día es un día jueves por ejemplo que ya tenemos cuatro de cinco días por lo tanto tenemos gran proporción de la semana entonces con eso podemos establecer una orientación de norte-sur de forma para mí más fiable que otras herramientas que son solamente enfocadas en una pura variable por ejemplo cuando yo me enfoco en solo en la variable precio y saco todos los cálculos matemáticos solo en precio está pasando que yo estoy analizando solamente la variable precio cuando estoy haciendo lo mismo con el volumen estoy analizando la variable volumen pero los mercados financieros hoy en día son tan rápidos y tan complejos que creo yo personalmente y esta es mi opinión no basta solamente con analizar un solo ángulo del mercado por supuesto que podríamos construir un sistema de trading y que pudiera funcionar y podríamos estar ganando plata dinero que se yo pero para mí a mí me ha ayudado tener este abanico y poder verlo desde el precio desde el volumen desde el tiempo desde el valor desde la liquidez entonces establecemos establecemos esos cuatro ejes sí precio volumen tenemos precio volumen el valor que es la parte donde está el grueso de las transacciones ocurridas el tiempo como una variable importante que a veces solamente decimos que el tiempo está en cinco minutos en un minuto en una vela japonesa pero no el tiempo es un contexto o sea una semana un día un mes un trimestre un año son contextos temporales es muy importante y la otra es la liquidez y eso lo aprendí mucho contigo que la liquidez es una variable importante en todos los mercados financieros saber cuál es la velocidad cuánta inyección de dinero está teniendo ese mercado para saber si va a ser volátil o no o menos volátil eso es súper importante porque al final del día nosotros ganamos dinero por diferencia de precios y la diferencia de precios al final del día es volatilidad así es así es entonces tenemos este abanico de los mercados hoy por hoy nos entregan toda esta información y yo soy de la idea de que aprovechémosla toda y utilicemos las herramientas que podamos desde todos los ángulos para poder tomar mejores decisiones eso me ha servido a mí por supuesto que esto no significa que esto tenga que ser así a otra persona solamente que utilice precios y le ha funcionado y yo lo he visto a otro operador y el mensaje es que no necesariamente esto es lo único que funciona hay muchas cosas que podrían funcionar pero con esto ustedes van a tener una visión amplia de lo que está ocurriendo bueno la fórmula matemática está ahí que son la sumatoria del precio por el volumen partido la sumatoria del volumen y eso da un precio ponderado por el volumen y eso lo podemos interpretar como el precio justo del mercado o el precio de equilibrio de ese mercado y de forma gráfica es como lo podemos ver acá voy a hacer un pequeño inciso entonces lo que estamos calculando es el precio por un lado o sea una de las variables es el precio esto se multiplica por el volumen y luego al mismo tiempo es dividido por el volumen total sí lo que hace eso es que le da la línea de esta función va a estar orientada hacia donde estén la mayor cantidad de transacciones no va a estar situada en cualquier parte no va a estar situada o sea en cualquier parte dentro del día por ejemplo sino que le va a dar mayor preponderancia a donde hayan ocurrido la mayor cantidad de transacciones ya por lo tanto los movimientos de este indicador son lentos no son rápidos y además se tiene que esperar porque van ocurriendo ciertas inyecciones de volumen aquí vemos un gráfico que hay varias líneas una dos tres cuatro cinco seis puede ser tenemos siete la línea central en este gráfico es BWAP y la otra son amplificaciones estadísticas de ese dato entonces se toma el álgebra y se usa una derivada eso es muy matemático todo esto ya tenemos la virtud de que esto ya lo hacen los computadores y todas las funciones matemáticas vienen resueltas por el algoritmo de los computadores y de los programas y en paréntesis esto hace 30 años se tenía que hacer a mano todo esto todo se hacía a mano pero hoy día tenemos la gran virtud de que los programas vienen con esto y nos lo hace a tiempo real además exacto o sea de verdad uno a veces es un poco ciego o asume ciertas cosas pero hay que agradecer esas virtudes que hoy día tenemos en muchas cosas sobre todo en esto ya volviendo al punto tenemos el punto central y lo otro son amplificaciones derivadas son dos derivadas la primera primera derivada segunda derivada y tercera derivada y pareciera que todas las líneas son igual dentro del gráfico pareciera que son todas iguales o todas tienen la misma importancia o todos no hacemos un matiz pero en base a la distribución de la campana sabemos que el 70% se encuentra en el área de la primera derivada positiva y negativa por lo tanto esa área para mí ya me ayuda a tomar decisiones de saber dónde está el grueso dónde está la gran cantidad de datos de ese día y aquí podemos tener distintos operadores algunos ya algunos operadores que solamente utilizan BWAP como el precio importante otros utilizan las primeras derivadas otros utilizan la segunda y otros utilizan la tercera y he visto algunos que utilizan hasta una cuarta derivada matemáticamente la diferencia entre la tercera y la cuarta derivada es de un 0,001 o sea muy marginal para mí para mí es una cuestión marginal es decir lo que tenemos aquí en el gráfico estaríamos viendo el BWAP la primera derivada todo lo que es el 68,27% o sea lo que es la mayor cantidad de negociación que tenemos las segundas derivadas ya estaríamos abriendo este abanico a un 95,45% entonces entre 95 y 100% solo nos van quedando un 5% ¿me entendí? entonces por eso hay algunos operadores y yo también soy o sea comprendo eso que perder un 5% no sería un margen podría ser un error tolerable ¿me entendí? podríamos desacreditar esa información algunos lo utilizan todos yo tengo compañeros que hoy día lo utilizan todos y yo personalmente me he quedado con la primera derivada para mi trabajo para mi sistema con esta lógica que te digo de que el 70% de la información ya está ahí y después utilizo otra herramienta para hacer mi proceso de toma de decisión de si el precio podría ir eventualmente hacia este núcleo o seguir desapegándose de este núcleo entonces ahí utilizo otra herramienta es decir si el precio está fluyendo en desequilibrio apartándose de todo ese grueso de negociación o por lo contrario está acudiendo a él exactamente y ahí tú usaste una palabra muy importante que es el término de equilibrio cuando nosotros cuando uno tiene un ramo de economía en la universidad siempre nos hablan de Adam Smith como el gran precursor del pensamiento económico y si uno lee su libro La riqueza de las naciones y cualquier catedra de economía siempre se habla del precio equilibrio y volumen de equilibrio como un mercado en equilibrio siempre nos enseñan eso de que el precio y el volumen de equilibrio que son dos curvas o dos X que se cruzan y uno encuentra el punto de equilibrio pero eso es una foto de un momento determinado cuando uno ve en movimiento esta herramienta estadística te ayuda a ir identificando el equilibrio en movimiento entonces ahí también usamos un concepto económico que es cuando el mercado está en equilibrio o en desequilibrio por lo tanto cuando está dentro de esta área del 70% el mercado está equilibrado por lo tanto está óptimo se podría decir pero cuando está fuera de este rango el mercado está en desequilibrio por alguna de las fuerzas que es la fuerza de oferta o fuerza de demanda ¿Por qué el VUA? ¿Por qué? Quiero decir hoy en día tenemos en las plataformas de trading tú abres una plataforma y tienes mil una herramientas ¿no? mil una herramientas es más podemos añadir incluso herramientas que programan otra gente que podemos tener variaciones pero ¿por qué el VWAP? ¿Qué tiene el VWAP? El VWAP como te comentaba es una herramienta que nosotros en un principio dijimos es un indicador más dentro de todos los indicadores y de hecho gráficamente se ve como una línea más dentro de todas pero cuando analizamos las funciones matemáticas que tiene la lógica que tiene y también encontramos ciertos antecedentes dentro de la investigación que hicimos que no la hice solo yo le hice un grupo de amigos buscando información buscando información de tratar de responder esa pregunta de cómo nos casamos ahora con esta herramienta y por qué primero tratando de respondernos nosotros mismos y después hacer como una gran respuesta para todo y dentro de eso identificamos que hay otros operadores o que hay operadores y grandes operadores que ya utilizan esta herramienta dentro de eso nosotros estuvimos revisando y una persona que estuvo trabajando conmigo me comentaba me mandó los estados estos son el 10K el formulario 10K de Estados Unidos ahí está de Goldman Sachs donde dentro de su estado financiero que esto es muy contable que los estados financieros son un reporte trimestral y uno anual donde la empresa da a conocer toda su situación su salud financiera y económica que ha tenido dentro del año y también da entrego cierto antecedente de cómo de por qué toma ciertas ciertas decisiones por qué ha tomado ciertas decisiones y dentro de eso vemos que de su estado financiero hay sus inversiones ellos utilizan como orientación el BWAP no especifican que lo utilizan como una herramienta que cuando el precio toque el BWAP ellos van a comprar o que ellos van a vender eso es cierto no dice eso pero también es cierto que lo que plantean ahí y uno podría buscar este documento y descargarlo de internet esto uno lo puede derechamente desde Google o puede buscarlo en la SEC en la Security Exchange Commission y salen todos los reportes de todas las compañías en el mundo y perdón de Estados Unidos no del mundo entonces vosotros fuisteis ahí si fuimos a la fuente a su estado financiero leímos cómo ellos toman las decisiones y dentro de eso ellos orientan sus inversiones en base al BWAP entonces dicen no sé hemos comprado las inversiones del sudeste asiático qué sé yo en una proporción debajo del BWAP entendiendo que el BWAP es un precio ponderado por el volumen entonces hemos comprado más barato o hemos comprado 10% bajo el BWAP y hemos vendido 5% sobre el BWAP sobre el promedio ponderado de ese instrumento vale entonces lo que hacen es hacer un análisis y utilizan como herramienta de medición para dar estas referencias el BWAP y esto es un instrumento no tan solo público que es para el público general que cualquier persona lo podría leer pero a quienes están directamente enfocado este reporte es para los accionistas que ellos son la primera persona que pregunta oye dónde están mis inversiones y por qué están invirtiendo de esa manera y dame un argumento lógico y válido de por qué estás comprando a ese precio ¿me entendí? y si están comprando más barato que el resto no que para eso eso es bueno el BWAP que dice oye si yo compré 10 acciones de Apple y las compré qué sé yo a 20 dólares por ejemplo ya pero eso es bueno o es malo no sé porque depende depende de qué si está barato o si está caro depende del año en que la compraste ¿no? porque hubo un año que sí que estaría ese precio pero hoy en día exacto entonces y dentro de ese mismo año uno podría decir claro y dentro de ese mismo año ¿estaba barato dentro de ese año o caro de ese año? como busco y ahí nace el BWAP como una solución como una de las eventuales muchas respuestas que podría tener eso el BWAP trata de dar una solución racional considerando tanto el precio como el volumen en su ecuación matemática entonces sería un pilar de referencia según como habíamos arrancado antes para decir si es barato o caro sí y esto ayudó a afirmar nuestra hipótesis de que el BWAP es una herramienta importante y importante porque los grandes inversores que el Goldman Sachs es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos y del mundo lo utilizan como punto de referencia entonces nosotros llegamos a la conclusión de que sería sensato también considerarlo nosotros dentro de nuestro algoritmo de toma de decisiones como te comentaba también uno podría no tomar solamente datos estadísticos sino que también irse al dato concreto y puro de todo el volumen y uno podría considerar el POC como un dato importante esto en estadística se llama la moda o el dato que más se repite nosotros cuando vimos el curso en el MAGA nosotros lo llamamos POCO Point of Control que es el punto de control y como te decía estadísticamente es el punto donde más se repiten los datos y acá podemos ver que en el precio de 1476 es donde hay una mayor cantidad de transacciones tampoco entramos en la interrogante de por qué le gustó ese precio pero siempre es bueno saber que ese fue el precio que más le gustó a la gente en ese día donde más fue negociado donde más fue negociado y también que eso lo consideramos como un punto importante esto como un dato más dentro de todos los datos que nosotros podríamos conjugar estadísticamente acá esto es la derivada esta es la función matemática de cómo se calculan o sea hoy en día como te comentaba no es necesario profundizar en la ecuación matemática y como te decía ahí está el valor o sea ahí está la opinión y y y y y está las transacciones no solo la opinión sino que la opinión y las transacciones del 70% aproximadamente de todos los operadores del mercado en un día en particular o en una semana en particular y a esa área como un área de valor la llamamos área de equilibrio y lo que esté cuando el precio esté fuera de eso vamos a comentar o vamos a decir que ese es un mercado desequilibrado y esto es como los seres humanos o sea cuando un ser humano es tranquilo es paciente o sea por ejemplo si nosotros analizamos la personalidad de un individuo y lo analizamos todos los días y vemos que esta persona es tranquila es paciente es muy simpática qué sé yo y de repente vemos que tiene una actitud rabiosa una actitud enojona que le molesta todo etcétera estamos diciendo algo le pasa ¿cierto? no es normal no es normal lo que le está diciendo ahí deberíamos venderlo para que se tranquilice ¿no? así es nuestro objetivo es venderlo hasta que se tranquilice sería algo así exacto entonces es muy reflejado de la conducta humana o sea nosotros pensamos de cierta manera usamos esta herramienta para nuestro proceso de toma de decisión y para pensar sobre todo cuando usamos el término esto es normal o no es normal normalmente utilizamos la estadística de una forma intrínseca en nuestro cerebro algunas veces para tomar decisiones no sé por ejemplo el caso y esto es un caso muy clásico tratando de llevándolo a lo más simple a la expresión más simple por ejemplo acá en Chile y yo sé que en muchos países de Latinoamérica no sé si hay en España existen las ferias libres que es un lugar un camino donde se pone la gente a vender sus productos que son no sé pues manzanas peras papas patatas todos los productos que son de la tierra sí se colocan en ciertos puestos no sé una vez a la semana o algo así ya sí que hay algunos mercados que se llaman de la tierra y tal donde donde se lleva a cabo que el propio agricultor lleva sus productos y lo vende vale claro acá igual el agricultor o un comerciante tenemos un intermediario pero no hay muchos intermediarios como en un supermercado es casi como desde la huerta a la mesa se podría decir ya entonces ahí se produce un fenómeno muy rico y muy lindo para el ejemplo que nosotros vemos que la gente cuando la mamá de uno o uno va a comprar a hacer sus compras normalmente uno no va y compra directamente a no ser que uno ya conozca ciertos puestos pero cuando uno va por primera vez uno primero se da un paseo y empieza a hacer una inspección de precios uno empieza a mirar los precios ah que las papas en el primer puesto valen un euro en la segunda valen dos euros y uno mentalmente ya va haciendo un ejercicio ¿me entendís? ah acá está barato acá está caro ¿por qué? porque en uno está un euro en el otro dos euros en la otra es tres euros entonces la media ¿dónde está? en los dos euros y todo lo que esté bajo dos euros va a estar barato ¿me entendís? entonces uno hace ese ejercicio el punto es que ahí normalmente no son más de cien puestos que se colocan ahí o personas vendiendo por lo tanto son pocos datos que uno puede procesar y uno lo puede hacer de forma simple pero cuando tenemos millones de transacciones por día y a una velocidad de mil transacciones por segundo es demasiado complejo es muy complejo para los seres humanos entonces ahí necesitamos esta herramienta pero estos son ejercicios que nosotros hacemos o sea cuando vamos a comprar ¿y por qué utilizo el caso de los mercados de este tipo de mercados y no de los supermercados o de las grandes tiendas como Walmart? porque ahí los precios están dados o sea el kilo de leche vale dos euros y eso es lo que vale y ahí veo yo si es que lo acepto o no ahí se llama ahí se denomina económicamente que yo soy un precio aceptante o sea ahí veo yo si lo acepto o no lo acepto ¿cómo extrapolo esa idea en los mercados financieros? aunque esté barato el mercado aunque el precio esté bajo el volumen si no ingresa demanda si no ingresan compras ese mercado no se va a equilibrar o sea ahí aparece en la ley de Adam Smith la ley de oferta y demanda entonces por muy desequilibrado que esté yo necesito una fuerza contra el restante que la vuelva a tornar al equilibrio correcto porque si no podría seguir cayendo 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 el precio y cada vez podríamos comprar lo más barato ahí nace podemos utilizar otra herramienta que son las leyes de la física que es la ley de un cuerpo en movimiento por ejemplo cuando tenemos un cuerpo en reposo lo normal es que ese cuerpo permanezca en reposo hasta que tenga una fuerza que sea mayor que la fuerza que lo mantiene en reposo y también la ley a la inversa cuando tenemos un cuerpo en movimiento en este caso movimiento descendente necesita una fuerza superior a la fuerza que lo está descendiendo para que lo torne al equilibrio entonces por eso hay muchos físicos o sea hay una empresa de trading en Estados Unidos que se utiliza contratas muchos físicos y utiliza cada vez más cada vez más hay físicos trabajando para fondos sí porque tiene toda esta lógica o sea si uno logra complementar la estadística la economía y la ley física uno puede llegar a estas conclusiones ¿entendido? entonces ahí como comentábamos o sea estamos baratos pero cuando algo está barato eso es señal de compra para mí no necesariamente necesitamos demanda porque nosotros ganamos por diferencia de precio y esa diferencia de precio se genera por volumen por compradores por demanda entonces como dices tú si el mercado está barato y basándolo en las leyes del movimiento si no entra una demanda mayor que la oferta o sea si la oferta no se seca y ingresa demanda lo que mayor o sea lo más probable que vaya a ocurrir es que el cuerpo en movimiento permanezca en movimiento y en el movimiento de su dirección entonces en términos simples que siga cayendo el mercado está en equilibrio o en desequilibrio pasamos a las siguientes presentaciones que luego que comprendemos los conceptos aquí bueno esto es una semana cualquiera en un mercado de él este es el Roosevelt 2000 futuro en un mercado de M30 en contexto marco temporal y acá usamos el VWAP como línea roja y utilizamos las derivadas que van extrapolándose desde el centro entonces claro la pregunta que hago ahí es para saber si queremos lograr identificar si es que el mercado está en equilibrio o en desequilibrio que eso como te he comentado desde la economía esa es la pregunta que se hace en los mercados si estamos equilibrados o desequilibrados desde desde el ramo de introducción en la economía y después se va incrementando la idea y después buscamos los argumentos del desequilibrio que se yo pero acá son desequilibrios de precio el día lunes claro vemos que el día lunes es un día que está es muy volátil es muy volátil primero está muy por sobre el promedio y después está por muy muy por debajo y si vemos cómo cierra ese día ese día cierra desequilibrado ¿cierto? el día lunes luego tenemos la sesión asiática que se mantiene el desequilibrio después la europea que mantiene el desequilibrio y aquí volvemos a retomar la idea que estábamos comentando hace poco del cuerpo en movimiento de la ley de la física entonces el movimiento acá es bajista pero el día martes como vemos el volumen acá en histogramas verticales el día martes se inyecta un gran volumen de compra un gran volumen que termina siendo compra por lo tanto ese volumen de compra hace contrafuerza entonces inyecta la fuerza o en términos físicos la fuerza necesaria para cambiar el movimiento y si lo hablamos en economía ingresa en la demanda suficiente para que el precio vuelva a subir y se equilibra y si vemos el día martes termina esta es la última vela termina en términos prácticos termina equilibrado y el siguiente día vemos que el movimiento del día fue ascendente absorbiendo el primer movimiento que era bajista utilizando los principios de la física de nuevo que acá el movimiento es alcista y su mayor potencial es que siga ese movimiento a no ser que entre una fuerza contraria acá ha identificado un gap tremendo y el movimiento del cuerpo o del mercado mejor dicho permaneció en la fuerza que se había inyectado y terminó siendo desequilibrado pero ya no en desequilibrio bajista sino que en un desequilibrio alcista ¿qué significa esto? esto te dice compra o vende no necesariamente estos son contextualización ¿ya? esto de identificar si estamos sobrecomprados o sobrevendidos en este momento del mercado el movimiento la fuerza es alcista como los principios de trading que nosotros usamos que es la tendencia es tu amiga nosotros debíamos buscar operaciones en función de la tendencia o en función de la fuerza o en función de la demanda en este momento vale entonces el BWAP es la línea así que tenemos así como roja en la parte central y lo que estamos viendo en el resto son derivadas son derivadas claro y la derivada para mí más importante es la primera que en este caso son verdes porque por mucho que se parezcan a la otra ahí está concentrado el 70% y en la otra está concentrado el 25% y después un 5% entonces para mí el 70% el grueso el equilibrio está ahí ¿cómo podemos determinar viendo esto cuándo es el momento de venta? no, sí con esto como te digo Claudio ya podríamos llegar a hipótesis yo utilizo el término de hipótesis porque son ideas que necesitan ser comprobadas o necesitamos otro proceso para confirmarlo cuando usamos el método científico se utiliza el concepto de hipótesis acá la hipótesis podría ser de que como el mercado terminó cerrado el mercado termina desequilibrado en términos bajistas podría ser momento de vender entonces la hipótesis si nosotros hasta el día lunes es de venta pero esta hipótesis se nos invalida cuando entra la fuerza suficiente para cambiar la fuerza que procedía entonces el día lunes por eso yo espero la primera hora porque como entra tanto volumen podría invalidar o validar una hipótesis ¿entendés? vale porque en este caso por ejemplo este día martes estando ahí en la zona de desequilibrio que está en ese punto si no existe una entrada de demanda lo mejor es acompañarlo claro ese día martes era comprar o comprar o no operar pero en realidad vender en ningún caso para mi para mi forma de analizar ese día es cierto que hubieron momentos de venta y que podrían salir algunos trades ganador también es cierto pero la fuerza de ese día es de compra o sea y hay demanda en ese día de martes tanto es así que al cerrar el mercado y luego aperturar en la siguiente sesión asiática entra con un gap entonces hay demasiada demanda de hecho ese gap no significa solamente un hueco significa que hay tanta demanda que la oferta no lo logra cubrir que la demanda pasa a ser los niveles siguientes eso lo aprendí contigo el bit y el as pero eso es lo que significa que hay ahí que es tanta el hambre de comprar que están derechamente que ellos pueden aceptar precios más caros porque tienen una intención de compra que es tan fuerte tanta gente quiere comprar que están dispuestos eso es lo que estaba buscando dispuestos a comprar más caros y el día miércoles claramente un día de continuación entonces operar a favor del desequilibrio y eso podríamos hacer operar a favor del desequilibrio o operar en contra del desequilibrio nuestra dirección apuntar hasta que no tengamos una información contraria sería seguir apoyando el movimiento mientras vamos viendo que va fluyendo en ese movimiento de desequilibrio exacto entonces si lo miramos desde la física podemos usar la física del cuerpo en movimiento desde la economía la oferta y la demanda desde el trading la tendencia automiga todo eso al final del día es lo mismo apunta lo mismo pero no vamos a santificar al BWAP ni a sus desviaciones estándar no vamos a decir que esto es el santo grial porque derechamente no lo es y tiene una debilidad y tiene una debilidad muy importante y siempre es bueno hablar de la fortaleza de la debilidad siempre es bueno cuando uno conoce a una novia o un pololo siempre es bueno conocer sus cosas buenas y sus cosas malas también entonces una debilidad que creo yo que es la más grande que tiene el BWAP es esto es que se apoya al apoyarse la estadística y al ocurrir un evento que nunca ocurrió en esa semana por ejemplo si estamos en una semana que sabemos que dentro de esa semana van a haber una noticia por ejemplo si estamos estudiando la acción de Microsoft en específico y no olvidémonos del SP500 y enfoquémonos en una acción en concreto y sabemos que Microsoft cada tres meses o cada trimestre entrega información de su resultado de cómo le ha ido ¿vale? y se lo tienen que entregar a la SEC en el mismo formulario que nosotros ya vimos para el Goldman Sachs ¿ya? que es el 10K entonces ellos cada tres meses cada tres meses entra una información fresca al mercado a los operadores del mercado mejor dicho y es una información propia y pura de ese instrumento entonces sabemos si es que esa acción está ganó plata o no ganó plata esa empresa por lo tanto lo que ocurrió el mes pasado a eso no es necesariamente un punto de referencia y lo que pasó dentro por ejemplo si la noticia va a salir el día jueves o el día viernes y nosotros estamos trazando un BWAP semanal lo que ocurrió el día lunes martes y miércoles no es un punto no es antecedente de esta nueva información ¿me explico? porque cuando lo calculamos y construyemos y hemos construido el lunes martes y miércoles no se encontraba este dato es cierto que podría haber sido influenciado y que hay ciertos operadores que tienen información previa que se yo pero no van a ser suficientes como para mover al mercado ¿entendí? entonces por ejemplo todo el mundo esperaba una ganancia de 10 dólares imaginando cualquier cosa y de repente tiene una pérdida de 10 dólares entonces como la expectativa era alcista pero en realidad fue negativa y el doble fue mucho malo muy malo con respecto a la expectativa lo que ocurre en esa acción en ese instrumento es algo que no había ocurrido anteriormente y por lo tanto se va a ver perjudicada de gran manera y lo que era normal no importa su comportamiento normal pasa a ser un tema de segundo grado porque esta nueva información es la que pesa en los operadores la principal debilidad de la distribución normal es que se basa en antecedentes históricos y en el futuro siempre está la variable de incertidumbre y el factor X o el factor caos es un evento que nunca ha ocurrido en la historia y el caso clásico o el caso que nosotros hoy día tenemos es el caso de coronavirus entonces por eso hemos visto el comportamiento entre comillas algunos podrían denominar errático de los mercados financieros volátiles a mal no poder con el VIX a tope porque hay incertidumbres porque es algo que nunca había ocurrido no sabemos qué va a pasar y esto es una incertidumbre para todos para nosotros traders micro operadores super chicos operadores versus Goldman Sachs JP Morgan todos los operadores al momento de tomar decisiones estamos todos tomando decisiones es cierto que todo a distintas escalas o sea cuando yo compro una acción el JP está comprando 10 mil o un millón eso es cierto pero también es cierto que hay ciertos antecedentes que gatillan una decisión de compra de venta tanto a él como a mí entonces cuando ocurren estos eventos y eso es importante como ellos tienen que tomar decisiones por un elefante o un animal muy grande cuando ellos salen del mercado salen estampiados entonces cuando tienes que vender es distinto cuando yo vendo una acción de Microsoft a cuando ellos están vendiendo un millón de acción de Microsoft el impacto en el mercado de Microsoft de la acción de Microsoft es distinto así es además no sé si existe algún virus más contagioso que el pánico sí y este tema lo trata muy bien aquí este autor que es tremendo o sea muchas personas hablando de él ¿turco? ¿era? no él es libanés libanés sí y es cristiano ortodoxo entonces igual tiene relación con Occidente no es tan y creo que ha trabajado en Wall Street y en varias empresas tiene un fondo de inversión también y asesora de empresas además es un libro del cisne negro que se puede recomendar ¿no? sí 100% 100% el cisne negro antifrágil la incertidumbre tiene muchos libros que están relacionados con esa materia y bueno acá el NS del libro habla acerca de estos casos que son cisnes negros y en principio en una forma muy simplista de tratar de resumir el libro es que uno debería generar cierto sistema o hacer su trading y esto es una recomendación para el trader profesional con muchos millones de dólares que administrar y también para nosotros que tenemos que administrar nuestros dólares pequeñitos tenemos que cuidarnos de los cisnes negros los eventuales cisnes negros pero también existe la posibilidad de beneficiarnos de estos cisnes negros la industria hotelera y de transporte aéreo y de transporte terrestre han sido las mayores perjudicadas en la bolsa norteamericana y en el mundo en términos normales también hay grandes ganadores o sea vemos que el Nasdaq y vemos que Facebook Amazon Apple han tenido ganancias enormes o sea de hecho Amazon está contratando gente está buscando seguir expandiéndose etcétera entonces hay grandes ganadores y también no solo la industria tecnológica sino que también hemos dado cuenta que el mercado de la salud o sea es relevante muy importante entonces las acciones del sector salud también han tenido su incremento sí porque financieramente no eran unos sectores que estaban tampoco muy bien catalogados dentro del sector todo el mundo siempre ha tirado por tecnológicas ha tirado más por banca ha tirado también un poco pero es que el sector salud estaba ahí está como en un rincón ¿no? está como siempre estaba ahí con un stand-by y si uno ve la rentabilidad previo a COVID como dices tú no sé si eran las más atractivas no desde luego que no pero ahora post-COVID o sea han subido tremendo desde prácticamente desde el principio de la pandemia o sea la pandemia ha servido mucho para llegar al sistema a un reseteo y decir ¿cuál es lo realmente sustancial o importante o dónde está lo importante dentro de la economía y de las personas? o sea y ahí vemos el área de salud la alimentación casi vemos lo más importante de lo que uno necesita ¿me entendí? es un punto de inflexión vaya sí y ahora tenemos la tecnología o sea de verdad nos hemos dado cuenta que el distanciamiento social no significa un distanciamiento con las personas entonces pero eso gracias a la tecnología o sea cuando tuvimos la peste negra a principios de 1900 y todas las pestes anteriores todas las otras cosas nunca habíamos tenido la tecnología y la conectividad que hoy día tenemos en el mundo y esto nos ha jugado a favor ha sido bueno para todos en términos de esta pandemia ahora también el tema de la carrera también hay todo un tema en el área médico que es la carrera por encontrar la vacuna también tenemos a todo el mundo o laboratorios de todo el mundo trabajando en pos de nueva vacuna cosa que antes nunca había ocurrido y eso también China dice que tiene cuatro va a ser va a ser más de China bueno Taleb habla de eso también que cuando habla en su libro de antifrágil que otro libro que habla que los sistemas tienen que tender hacia una antifragilidad y está pasando esto antes nunca habíamos tenido tanto el laboratorio junto o con una misma mirada de poder trabajar en pos de una pandemia eso nunca había ocurrido en la historia y hoy día estamos teniendo eso o sea más allá de que si ha muerto gente es contagiosa no es tan mortífera pero si hay ciertos sectores que son muy delicados de ciertos sectores de la población y aquí nos ayuda también la distribución normal y la estadística para saber dónde están enfocados esos sectores pero también es cierto que por el otro lado de la moneda o como el sistema se ha ido poniendo cada vez más robusto ha sido que tenemos esto tenemos unas infinidades de laboratorios no solamente trabajando en conjunto o compitiendo entre ellos sino que también viendo distintas alternativas o sea yo no soy experto en la materia pero sé que algunos son vía ADN vía otros RDN y así tenemos hay como 3 o 4 alternativas de solución y lo otro es que tenemos países chicos como el caso de Chile que también están trabajando en pos de una vacuna entonces también eso es bueno para la ciencia en general y para la humanidad bueno y que dicen así tal vez la pregunta la pregunta la he hecho mal ¿qué es un cisne negro? ah ya ya tal vez la pregunta y yo la he formulado mal desde el primer momento ¿qué es un cisne negro? es decir los cisnes son blancos ¿no? sepa si todo el mundo pensaba o sea Europa pensaba principalmente que los cisnes eran blancos hasta que llegaron a Australia y se dieron cuenta que habían cisnes negros de hecho se habían hecho hasta apuestas que nunca habían podido encontrar un cisne que no fuera blanco en Inglaterra creo que son re buenos palabras puestas entonces claro llegan ahí y se identifican esto ¿qué representa el cisne negro? el cisne negro representa un evento que nunca ha ocurrido o que nosotros nunca hemos identificado como seres humanos pero no necesariamente significa que no va a ocurrir o que no exista ¿vale? por lo tanto son de esa clase de factores y que normalmente están correlacionados con caos o sea que generan o sea de alta incertidumbre y tienen un impacto grande dentro de la sociedad y de los sistemas de la sociedad ¿entendés? son eventualidades que no estaban no son parte de la estadística en principio son tengo entendido son eventos que a priori no son predecibles pero a posteriori los podemos identificar como lógicos claro también exactamente una vez ya ha ocurrido decimos ah pero todo apuntado para allá claro claro es que era lógico es que esto iba a pasar sí pero no predeciblemente no no lo habíamos visto lo del coronavirus por ejemplo que estamos hablando es que claro a priori nadie podía prever que sucediera algo así a nivel mundial pero es que ahora a posteriori si tú analizas el hacienamiento que hay dentro de las ciudades de población que está haciendo que se propague de esa forma que está haciendo que todo esto se desarrolle y fíjate que yo creía que un activo pues su valor más bajo sería cero sí yo también y yo creo que nos pasó a todos yo creo que le pasó hasta la gente en Wall Street le pasó sí yo creía que cero podría ser el valor más bajo al que tú pudieras adquirir un activo pero es que este año que hemos tenido varios eventos que se ha hecho historia también en el trading y yo he visto un crudo en precio negativo menos 40 ¿no? llegó a alcanzar buenos niveles negativos eso es algo que no había visto yo en la vida eso nunca había nunca había pasado y claro y pasa un poco los detalles que si uno hubiera un puesto hacia atrás si antes no hubiéramos visto hubiera un proyecto un poco hacia adelante hubiéramos dicho oye ¿en qué mercado o qué instrumento podría generar eso? uno puede decir que el único que puede pasar eso es en los futuros y termina pasando en el futuro del crudo en las acciones yo creo que sería cero porque claro si una acción llega a ser cero lo único que vale o sea el precio de esa acción pasa a ser su valor libro o el valor de la contabilidad y normalmente es mucho más bajo que en los mercados y si el mercado y si esa acción llega a cero es porque nadie nadie la quiere tener al final del día muy probablemente quiebre o o por algún motivo el estado tenga que absorberla que se yo pero tiene que salir de la cotización pública eso sí que está claro o sea al llegar a cero va a salir de la cotización pública así que claro ahí es un ejemplo de la oferta y la demanda y la oferta puede llegar incluso a ser negativa y ahí ya ese nos queda como el caso académico porque en todas las universidades van a tener que enseñarse de que el cero no es el piso vale pues entonces el cambio de estado podemos ver que el estado lo hemos definido como en equilibrio o en desequilibrio y para iniciar ese cambio intervienen las fuerzas del mercado sí pero la verdad las cosas que si nosotros nos vamos a lo argumento económico y eso utilizando a Adam Smith como gran herramienta y su libro la riqueza de las naciones y lo que enseñan en las universidades es sabemos que los precios suben por dos factores y no solo por uno el precio sube porque ha ingresado demanda o porque se ha secado la oferta ¿entendido? entonces tenemos dos argumentos o existen dos motivos por los cuales los precios suben y a su vez los precios bajan por los mismos argumentos pero a la inversa y ahí estoy de acuerdo contigo que la herramienta que nos ayuda a identificar si es que esa subida es en base a demanda es porque está ingresando compradores o es porque hay menos vendedores es order flow derechamente o sea yo hasta el día de hoy no identifico otra herramienta que nos permite cuantificar primero saber cuántas compras está entrando uno cuantificar y la otra poder verlo de forma gráfica que es order flow por lo tanto para complementar un poco lo que me estabas diciendo lo que estabas comentando yo he visto muchas veces caer el precio sin tener vendedores sin oferta es decir un activo solamente tienes que dejar de comprarlo para que caiga el precio y busque la demanda por si solo lo busca es decir el precio cae sin entrar vendedores en batalla si entran y hacen un movimiento mucho más agresivo claro pero yo he visto caer el precio de instrumentos sin estar entrando lo que sería oferta como tal eso es otra justificación o otro argumento que nos ayuda a decir que los precios no solo bajan por presión de oferta sino que también bajan porque los siguientes niveles los precios más bajos no hay demanda así de sencillo no encuentra el interés comprador sí y acá lo que nos ayuda a nosotros a entender esto lo que tú nos enseñabas y que eso es así es la teoría de la subasta o sea estos son ambas personas o ambos grupos de personas en contrafuerza ¿entendí? oferta, demanda compradores, vendedores y la teoría de la subasta nos ayuda a identificar dónde están los niveles y si están en cero pasan al siguiente y pasan al siguiente lo que pasa es que los mercados financieros electrónicos son tan rápidos y hay tanta oferta y demanda que eso es bueno por eso uno lo opera en esos mercados que uno no logra identificar esto porque pasan a velocidad de millonésimas de segundos y eso es literal o sea a mil o diez mil transacciones por segundo en la velocidad media del New York Stock Exchange del NICE por lo tanto uno a veces ni se da ni cuenta que pasaron estos gaps o pasó esto pero Order Flow si nos sirve y nos ayuda para identificar cuál es el estado por eso la presentación que tengo ahora que es cuál es la fuerza que está generando sabemos que hay dos fuerzas que es la oferta y la demanda pero la podemos segregar en dos cada una que serían oferta activa oferta pasiva demanda activa o demanda pasiva también se conocen como oferta agresiva y oferta pasiva y demanda agresiva y demanda pasiva y ya con eso cuatro antecedentes que podemos ver quién está luchando sabemos que son dos grupos que están luchando y podríamos tender a ver hacia dónde podría ir el precio y acá como te digo yo yo cuando hago intradiario y muchos operadores usan Order Flow como herramienta de apoyo para identificar esta fuerza la fuerza dominante la fuerza dominante al final del día siempre sabiendo que un precio puede subir por una inyección de demanda enorme o porque no hay oferta no hay hay 10 personas que quieren comprar y hay una persona que quiere vender pero esa persona que quiere vender está 10 precios más alto entonces uno de los 10 al final va a decidir comprar ese producto a 10 veces el valor a mí me ha parecido muy interesante si quieres lo podemos dejar aquí porque se nos ha quedado bastante largo esta primera parte se nos ha quedado nos hemos aquí esplayado yo estoy disfrutando me parece súper interesante todo lo que estamos comentando espero que también el que lo vea lo escuche le parezca igual de interesante y ¿te gustaría una segunda parte hablando sobre el uso práctico y la operativa con gráficos? deja tu like y comentario ¡Suscríbete al canal!